¡Wepa! ¡Maldas amas, malas amas! Y goza, la bebesita Meli Andrade Y todas las chicas poderosas ¡Eso! Y ahí va, para los poderosos chispas En el Bronx Nueva York Y todos los poderosos ¡De la cumbia! Y goza, el poderoso Orlando Islas Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rumbo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y ahí va Para que lo baile La poderosa Diana Gallantz de Tanagles ¡Gosa! Y goza Gabriel El poderoso Churrumais ¡Uepa! Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás ¿Cómo mueves tú mi felicidad? Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rumbo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Oh 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 Gracias por ver el video.